Es probable que si en alguna ocasión has observado un insecto, ya sea una cucaracha, una mariposa, una hormiga o cualquier insecto en general, te hayas dado cuenta de la presencia de unos apéndices que son las antenas. Hola, mi nombre es Francisco Paz y en esta ocasión te presento la muestra del mes de febrero que lleva por título Las antenas en los insectos. En esta muestra del mes podrás aprender más sobre estos apéndices, cuál es su forma, cuál es su función y por qué son como son. Te invitamos a visitar nuestro museo el cual está abierto de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde con cierre de boletería a las 4. Muchas gracias.